Hola que tal mis amigos, nuevamente estoy con los hermanos Carrión El flaco, ellos, y yo quedo aquí Tú, estás como la vez anterior Y esto es para nuestra selección, y esto dice así Ya estamos en Catán, la casa del mundial Ya estamos en Catán, la casa del mundial Jueguen, jueguen vijines, jueguen peloteros Jueguen, jueguen vijines, jueguen peloteros Acabo de apostar con el vecino angulo Acabo de apostar con el vecino angulo Porque si perdemos, me tocará Me tocará el dinero Yo sigo la que estoy apostando Sigamos, sigamos, vamos Vamos mi selección, vamos a ganar de nuevo Vamos mi selección, vamos a ganar de nuevo Porque si ganamos, a todos me tocó el Le tocó este tema, se va a se mirar Este tema lo vamos a casar Vamos, la última La pulga está en Argentina El bicho en Portugal, la pulga está en Argentina El bicho en Portugal, pero en nuestro Ecuador Tenemos a Superman ¡Vaalo el Bicho en Portugal! ¡Vaamos en Cuba! ¡Vaamos en Burgos! ¡Vaamos en Cuba! ¡Míralo!